En el cielo se oye lo que en la tierra se canta En el cielo se oye lo que en la tierra se canta Vamos todos a alabar a Jehová con pandero y danza Vamos todos a alabar a Jehová con pandero y danza Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Alábales esta mañana hermanos Así es. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Vamos todos a alabar a Jehová con bandero y danza. Vamos todos a alabar a Jehová con bandero y danza. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Levanten las manos todos. Levanten las manos todos. Levanten y alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Amen. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Mis manos levantaré. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Y su gloria tocaré. Con mucha alegría y gozo. Es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Y su gloria tocaré. Y su gloria tocaré. Y su gloria tocaré. Está cayendo. Amiento, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Amiento, 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 su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Amiento, su gloria está aquí. Amiento, su gloria está aquí. Amiento, su gloria está aquí. Oremos. Amiento, su gloria está aquí. 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 que cada vez que comiéramos de este pan y bebiéramos de esta copa, lo hiciéramos en memoria de Él. Toma tu pedazo de pan, tu pedazo de galleta, y vamos a consumir juntos la comunión, el cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo. Gracias, Padre. Gracias por este pan del cielo, Señor, que entra a nuestro corazón a tener comunión con nosotros. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir sentados ante tu presencia, ante tu palabra, ante tu verdad. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Buenos días. Te doy la bienvenida a tu iglesia nuevo comenzar, la iglesia de la reconciliación. Yo soy la pastora Nereida y me da tanto gusto darte la bienvenida. Qué bueno que estás aquí, iglesia. Y si tú nos visitas hoy por primera vez, ojalá que no sea la última. Queremos darle las gracias a nuestro grupo de alabanza. Pero este 10 de mayo, quiero hacer una pausa antes de seguir con nuestro servicio, porque estamos de manteles largos. Hoy celebramos el Día de la Madre. Y quiero felicitar a todas esas madrecitas, incluyéndome a mí, y especialmente las que aún están con nosotros, las que sí han ido, las seguimos recordando. Pero las que están con nosotros, que tenemos esa bendición de tenerlas. Mami, la amo mucho, con todo mi corazón. Feliz Día de las Madres. Y a todas las madrecitas, que Dios las bendiga, que Dios las cuide, que Dios las proteja, y que Dios les dé su salud a todas y cada una de ustedes. Y qué bueno que estás aquí. Ve y trae tu cuaderno, tu pluma, para que estés preparado, preparada, porque vamos a tener tres puntos de aplicación. Pero vamos a seguir con nuestro servicio, haciendo nuestra declaración, porque esto es lo que creemos. Y así dice esta declaración. Esta es mi Biblia. Yo creo que es la palabra de Dios, que es verdad, vida y que libera. Yo la leeré, la estudiaré y la obedeceré. Me rendiré ante su poder y dejaré que transforme mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi familia, mi iglesia, mis finanzas y mi ciudad, para servir a Dios y al prójimo. Amén. Ojalá que la puedas hacer tuya. Y ahora vamos a entrar a nuestro texto bíblico del día de hoy. Seguimos en el libro de Juan y vamos a entrar al capítulo 14, del 1 al 14. Juan 14, del 1 al 14. Y así dice la palabra de Dios. No se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Y si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a preparar un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocieran también a mi Padre. Y desde ese momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe. Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo yo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza su obra. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos, créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también, él las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Oh bendito Dios, te damos gracias Señor por esta oportunidad que nos das de venir ante tu presencia Señor. Gracias aquí como iglesia juntos, aunque sea virtual Padre. Pero tú estás con nosotros porque tenemos ese mismo sentimiento Padre, ese mismo pensar. Y sabemos que estamos en ti Señor. Y te damos gracias Padre. Y te pedimos Señor que estamos con expectativa para recibir tu palabra, para recibir tu verdad, para recibir vida Señor. Y te pedimos que no salgamos como entramos Señor. Aquí te necesitamos tanto Señor. Y te pedimos que tú nos des una bendición Padre. Para poder salir a luchar allá en la vida. Padre, te pedimos Padre. Que por todo, por todo lo que está pasando de la pandemia Padre. Que tú tienes el control y en ti confiamos. Y te pedimos Señor que sanes a tu pueblo. Que sanes a tu pueblo. Y vengo a este vaso de barro Señor, para que mis palabras vengan a edificar tus hijos. Para que vengan a transformar Señor. Ayúdame Señor a hacer tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Las personas angustiadas. Las personas que están pasando por dificultades. Las personas que tienen herido el corazón necesitan consuelo. Todos necesitamos consuelo. Por una razón u otra. ¿Cuántos de aquí necesitamos consuelo? Estamos pasando por esta pandemia. Estamos pasando por estas dificultades. Estamos pasando por diferentes situaciones. Y la verdad es que todos necesitamos este consuelo. Lo que pasa que es que buscamos este consuelo en las cosas equivocadas. Y en las personas equivocadas. Algunos cuando tienen ansiedad. Y eso es lo que pasa. La ansiedad es la que nos hace perder la calma. La ansiedad es la que nos hace mordernos las uñas. Bueno, yo no, ¿verdad? Pero los que lo hacen. O cuando tienes ansiedad, buscamos la comida. O, ¿cuál es tu consuelo? Cuando tienes esa ansiedad, buscas el alcohol. Buscas algo fuera de ti para que te haga y te dé ese consuelo y esa calma. Y ahí es donde se empiezan a hacer esos malos hábitos. Y Jesús nos dice que solo en Él encontramos todo lo que necesitamos. La semana pasada, ¿de acuerdo? No sé, si recuerdas, aprendimos que Jesús es la puerta. Esa puerta que Él abre, que es Él, para que entremos, para que veamos qué es lo que Él nos ofrece. Ese era el tercer yo soy de aquí del libro de Juan. Y esta semana venimos aquí a este capítulo. Al sexto yo soy. Porque son siete. Este, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Has escuchado cuando alguien dice, todos los caminos llevan a Roma? Pero nosotros no andamos buscando a Roma. Y los que andamos buscando a Dios, estamos aprendiendo que el único que nos puede llevar a Dios es Jesús. Jesús nos sigue revelando. Jesús nos sigue diciendo que al verlo a Él, estamos viendo a Dios. Que al ver a Jesús, vemos la naturaleza de Dios. Que al ver a Jesús, vemos el carácter de Dios. Y al ver a Jesús, vemos la perfección de Dios. Y ver a Jesús, es ver a Dios mismo. Jesús estaba invitando a sus discípulos, aquí en este capítulo 14, del 1 al 14, los estaba invitando a que no se llenaran de angustia. A que su corazón no se llenara de miedo. Acababa de decirles en el capítulo 13, tenemos que ir para entender por qué les estaba diciendo esto. Porque en el capítulo 13, les estaba diciendo, Judas me va a traicionar. Y Jesús dice, yo me tengo que ir y a donde yo voy no me puedan acompañar. Y luego le dice a Pedro, Pedro, tú me vas a negar tres veces. Claro que los discípulos se llenaron de miedo y de angustia. Dijeron, Judas, el que estuvo con nosotros por tres años te va a traicionar. Pedro, Pedro que él dice que da la vida por ti, te va a negar. Nosotros, cuando estamos angustiados, cuando estamos pasando por ese problema, lo único que queremos es tener esa calma y ese consuelo para nuestra alma. Y Jesús viene a decirnos aquí que él es el único que nos puede dar ese consuelo. Jesús consuela nuestra alma. Jesús consuela nuestra alma. Ese es el título de la prédica. Y primero veremos, no permitas que tu mente te impida confiar en Jesús. No permitas que tu mente te impida confiar en Jesús. Segundo punto, no permitas que tus emociones te impidan ver la verdad. No permitas que tus emociones te impidan ver la verdad. Y tercer punto, que tu voluntad se rinda a Jesús. Que tu voluntad se rinda a Jesús. Primero, no permitas que tu mente te impida confiar en Jesús. Jesús nos dice que el remedio para la angustia, que el remedio para el miedo, es que confiemos en Él, que lo veamos a Él, entonces podemos ver a Dios. Pero que vayamos más en profundidad, que vayamos no solamente a verlo, pero que pongamos toda nuestra confianza completa en Él, en Jesús. Que Él nos lleva a Dios por el camino, por el mejor camino, por Él mismo. Pero nuestra mente nos puede hacer dudar que Jesús, nos puede hacer dudar de Jesús, perdón. Porque podemos pensar que tenemos la inteligencia y los recursos o las habilidades para salir de los problemas. Y cuando esto sucede, entonces empezamos a creernos autosuficientes. Y eso nos lleva a pensar, solo yo puedo. Sola yo puedo. Y eso incrementa nuestro orgullo. Y luego lo que hace ese orgullo nos cierra la mente y nos deja ver la posibilidad que a lo mejor en la manera que estamos haciendo las cosas, que la manera que estamos viviendo la vida no es la adecuada. Cuando te invitan a la hora feliz y tu consuelo es el alcohol y tú dices, solamente voy a ir a comer cacahuates. Cuando estás pasando por un divorcio y dices, nada más voy a ver el Facebook por otro ratito. ¿Por qué? ¿Para qué te autocastigas? El miedo y la angustia nos llevan a pensar y tener esa ilusión que nosotros tenemos el control. Que todo está bajo nuestro control. Es que yo me caigo y me levanto sola. Ahora, Jesús, ¿cómo nos podría ayudar? ¿Cómo nos va a ayudar Jesús? Cuando entendemos que estamos de paso en este mundo. Que en este mundo solo venimos por un tiempo, 70, 80, 100 años, no sé, ojalá. No sé cuántos Dios nos guarde. Pero ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? Pero que el cielo es donde debemos, que es a donde pertenecemos y estar en la presencia de Dios. Pero ¿sabes por qué la mente? Porque estamos aquí, nuestra mente nos deja ver, nos ciega, que veamos que Jesús es el camino a nuestra restauración. Nuestra mente nos puede impedir que veamos que Jesús es el camino a nuestra liberación mientras estamos aquí en esta tierra. Si tienes un trasfondo disfuncional y no permites que Dios sane esas heridas, esas áreas de tu vida, entonces siempre las angustias y los miedos van a venir por ese trasfondo, van a venir por ese pasado. Porque realmente no vienen por lo que está pasando hoy, sino por lo que pasó ayer, por lo que no ha sanado tu corazón. Cuando mi hija Nereida, Jasmine, me decía, que me pedía, porque andaba afuera jugando, pero yo la estaba observando, y quería ir a cruzar la calle, ir atrás de la pelota, y llegaba yo, histérica, no, te va a machucar un carro. Ay, te va, no, no se dice machucar, te puede atropellar un carro, te puede atropellar un carro. Pero yo llegaba, histérica, y tenía 12 años. Ahora nos reímos, pero en ese momento, no era cosa de risa. Cuando ya estaba más grande, cuando me pedía permiso de ir a Waterburger después de los juegos de fútbol americano, con sus compañeras del high school, con sus compañeras de la escuela, yo, no. ¿Con quién vas? ¿A qué horas vienes? ¿Quién va a venir por ti? ¿Quién te va a traer? No, no, porque te van a robar. Mi desconfianza en ella era por mi trasfondo, era por mi pasado, era porque yo era bien aventada, por así decirlo, y me metía en cada circunstancia. Y cuando yo pedía permiso para ir a un lugar, me iba a otro. Entonces, yo no estaba desconfiando de mi hija y de su comportamiento, estaba desconfiando por mis experiencias. Yo pensaba que sabía lo que necesitaba, y yo pensaba que yo tenía el control de todas las cosas, y no le pedía ayuda a Dios. A veces, a duras penas, a veces, alguna vez, le comentaba algo de lo que yo planeaba. Ah, pero si las cosas no sucedían como yo quería, ah, entonces, sí, ahí, sí quería que Dios me sacara del atolladero. Para permitir que Jesús calme nuestra mente, primero necesitamos entregarle nuestros pensamientos, hacer ese propósito, decirle, Señor, te entrego mis pensamientos. Cuando vengan esos pensamientos, Señor, te entrego mis pensamientos. Necesitamos sujetarnos a sus promesas. Jesús promete ir a preparar un lugar. Jesús promete ir a preparar la cruz para darnos, para darnos esa liberación. Necesitamos, para ser libres, necesitamos confiar plenamente en Dios y dejar de pensar que nosotros podemos. Rendirnos ante Dios, y que Él, sí, y que Él es el único, Él es el único que tenemos, y tenemos que dejarlo que renueve nuestro pensamiento. Lo único que nos pide es, déjame actuar, déjame cambiarte el pensamiento, deja de pensar que tú puedes. Necesitamos tener la confianza en Dios, que lo peor no va a pasar, porque siempre somos bien negativos. No, y si lo peor llegara a pasar, tenemos la certeza y tenemos la confianza que Jesús está con nosotros, y que Él nos va a consolar, y que Él nos va a ayudar, y que Él nos va a amar, y Él es el que nos va a llevar al Padre. Jesús es ese, ese que nos va a llevar al único, que nos puede llevar a la presencia del Padre. Confía en Él. Segundo punto, no permitas que tus emociones te impidan ver la verdad. No permitas que tus emociones te impidan ver la verdad. Para dejar que Jesús consuele nuestra alma, necesitamos dejarlo que calme nuestra mente, y que cambie nuestras emociones, porque cuando dejamos que nos controle nuestras emociones, eso nos puede impedir ver la verdad, la verdad de Jesús. Y si yo no creo en algo, no voy a confiar en ello. Cuando estamos angustiados y afligidos, se magnifica el problema, es cuando hacemos una tormenta en un vaso de agua, es cuando empiezan los Easy. Easy se va, Easy me deja, Easy pierdo el trabajo, Easy me contagio, Easy deja de estar con los Easy. Easy, los Easy no han pasado, pero están pasando aquí en tu alma, y ahí estás hecha una angustia, y ahí estás hecha una mortificación, porque Easy, Easy no pasa nada. Te estás gastando, te estás dejando llevar por las emociones. También cuando estamos de víctimas, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué? ¿Cuándo voy a dejar de sufrir? También en ese momento es cuando se magnifica el problema. Nos sentimos agobiados, tan agobiados, y no podemos ver la salida. Necesitamos entender que las aflicciones vienen a todo mundo, a todas las personas, cristianos y no cristianos. En Mateo 5.45 dice, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Y las angustias van a llegar cuando menos las esperas, cuando más cómodo estés, cuando más tranquilo estés, ahí es cuando va a llegar la angustia. Pero aquí nos está diciendo que las angustias no llegan para quedarse, no son para siempre. ¿Cuántos de ustedes recuerdas algo que te estaba aquejando hace un mes? A lo mejor te puedes acordar, hace seis meses, un año, ¿verdad que no? Siempre hay algo nuevo. Jesús sabía lo que la aflicción de la cruz iba a hacer con los discípulos, lo que les iba a pasar a ellos en sus emociones, los iba a desalentar de tal manera que ellos iban a dudar de la verdad que Jesús les había prometido. Ellos iban a dudar de esa verdad porque iban a estar tan desalentados. En Juan 14.10 dice, ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre quien vive en mí hace su obra por medio de mí. La obra de Jesús es venir a revelarse, a revelarse a nosotros para que lo conozcamos a Él, para que conozcamos a Dios, pero no solamente para que lo veamos, sino para que lo palpemos, para que lo hagamos nuestro. Mi Señor y mi Salvador personal. Una relación, una, esa vida nueva, esa vida llena de amor, de perdón, de gracia y de misericordia. Los discípulos hasta la resurrección fue cuando ellos pudieron creer y confiar completamente en Jesús. Y sabes, de los doce, solo uno fue que murió por muerte natural. Y sí, lo martirizaron muchas veces. Y sí, lo exiliaron a la isla de Patmos. Te estoy hablando de Juan. Pero él murió de manera natural. Pero los otros, los otros once, ¿Tú crees que si ellos no hubieran creído y confiado en Jesús, se hubieran dejado martirizar y morir de esa manera por algo que no era verdad? ¡Claro que no! Y algunos hubieran dicho, a la mera hora, bueno, 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 este, mejor aquí decimos la verdad. Eso no, no, no. Mejor, este, ah, eso no, no es cierto. Pero ninguno se retractó, ninguno, porque todos creían la verdad. Eso es tener total confianza en Jesús. Entender que cada situación tiene el propósito de ayudarnos a madurar, de ayudarnos a prepararnos, porque vamos por el valle, vamos por la prueba y subimos a la montaña, a poder tener esa bendición, a poder experimentar esa gloria de Dios que Él nos da en cada momento. Pero, ¿qué crees? Tienes que volver a bajar porque va a haber más falles, porque va a haber más. Hay que enfrentar la próxima situación. Pero vas a estar mejor preparado para aquella, porque ya te preparaste en esta. Que no nos desanimemos y que no temamos. Toda dificultad que pasamos en la vida, por más difícil que sea, siempre trae bendición y trae beneficios. Que confiemos en el poder y la misericordia de Dios. Y no se trata de lo que tú sientes, sino de lo que Dios prometió, lo que prometió para todos y cada uno de nosotros. Jesús es el que promete. Jesús es quien libera a las personas de sus miedos y de sus debilidades que los están atormentando. Que no importa dónde estés y que sea lo que estés pasando, que creamos y confiemos que tenemos un Dios que nos ama y que quiere lo mejor para nuestro propósito. Esa es la clave. Él quiere lo mejor para nuestro propósito. Tal vez no para lo que nosotros queremos o para lo que nosotros deseamos, pero para nuestro propósito. Él está con nosotros. Conocer y escuchar a Jesús activa nuestra confianza. Conocer y escuchar a Jesús activa nuestra confianza. Y esa confianza nos da fortaleza y esa fortaleza nos da valor y esa fortaleza nos da esperanza de que vamos a salir de esta, que vamos a mejorar, que Dios está con nosotros, que Él en su palabra, que todas las promesas son para ti y son para mí, son para nosotros. Eso es saborear el cielo aquí en la tierra, iglesia. Saborea, escucha, conoce a Jesús. Confía en Dios y no en tus emociones. Recuerda, los sentimientos cambian. Dios no cambia. No te dejas controlar por lo que sientes, sino por la verdad que Jesús es el puente que prepara ese camino, que en esa cruz, que Él nos lleva para que estemos en la presencia de Dios aquí y en la eternidad. Tercer punto. Que tu voluntad se rinda a Jesús. Que tu voluntad se rinda a Jesús. Y para poder tener esa calma y ese consuelo en nuestra alma, necesitamos entregarle nuestra voluntad a Jesús. Porque cómo nos rendimos a Él. Porque cuando sabemos qué nos ofrece, cuando vemos qué son las promesas, cuando vemos que esa es verdad y vida, cuando que Él es el camino de Dios, que Él es la verdad, que Él es Dios, y que sólo quiere liberarnos de nosotros mismos y de nuestros pecados. Porque Él quiere que confiemos y dependamos de Él en cada momento. En totalidad. Que dependamos en Dios en totalidad. No sé si has escuchado esa alabanza. Totalidad a ti. En totalidad a ti. Mira lo que dice. Y esa es la pregunta para ti. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a entregarte por completo para que Dios pueda hacer, pueda cumplir su propósito en ti y en mí? ¿Sabes? Cuando yo era chica, yo decía, cuando yo sea viejita, me entrego a Dios. Pero por lo pronto, fiesta. Era lo que yo pensaba. Pero le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de cambiar mi vida. Porque entonces, fue cuando empecé a vivir. Cuando me entregué a Jesús, fue cuando empecé a vivir. Porque antes, cuando yo pensaba que yo era dueña de mi vida, cuando yo pensaba que yo podía vivir como yo quería, yo sólo existía. Yo existía y vivía deprimida. Sí. Yo no tenía, vivía sin esperanza. Todo era negativo, todo era negro. Yo no tenía consuelo. Y yo estaba llena de complejos y de debilidades. Y mis mejores pensamientos y mis mejores sentimientos me robaban la calma y no me dejaban vivir. Ahora tengo libertad en Cristo para vivir una vida sin ataduras, con su consuelo, con su paz, con su perdón. Y lo más importante, con su amor. Y hay veces que sí me mortifico. Hay veces que sí. Pero entonces, me trae aquí a su palabra donde Él me dice que su amor sanó mis heridas. Porque esas llagas que yo tenía, esas llagas que yo tenía de ese trasfondo de mi pasado, esas llagas estaban ahí, sólo me dejaban infligir ese mismo dolor que yo tenía a los demás. Como yo tenía dolor, yo infligía ese mismo dolor a los demás. Recuerda, la gente herida hiere a los demás. La gente herida hiere a los demás. Y Jesús es quien nos da vida. No importa si eres joven, si eres viejo, no importa. Puedes entrar y puedes ser parte de esas promesas para todas las áreas de tu vida. Que Dios sí sana nuestra mente. Que Dios sí sana nuestras emociones para poder hacer su voluntad. Fíjate, cuando visitamos el puente colgante de Capilano, cuando vas caminando, porque es un puente colgante, y vas caminando y con el movimiento de la gente, tú vas ahí bien inestable. Y aunque el puente, como te digo, está colgante, tú confías que no se va a caer. Tú sabes que si tú cruzas ese puente, no se va a caer. Y hay tantísima gente, pero ese puente está fijo. Isaías 26, del 3 al 4, dice, Al de carácter firme, lo guardará en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Señor para siempre, porque Él es una roca eterna. Jesús es nuestra roca, y Él es el mismo ayer, hoy y mañana, y por siempre. La vida trae esas angustias. Así van a pasar, porque acuérdate, vivimos en un mundo roto. Pero cuando estás viviendo, viviendo la vida conectado con Dios, no importa cuál colgante sea tu situación, no importa cuál inestable sea tu situación, vas a vivir confiado en Dios, porque podrás enfocarte en lo verdadero y en lo eterno. Podrás enfocarte en lo verdadero y en lo eterno. Jesús tiene el poder para ayudarte, para consolarte y para calmar tu alma, en cada paso que des. Segunda de Corintios 4, 18, dice, Así que no nos fijemos, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Deja de ver lo natural, para que Dios pueda hacerlo sobrenatural en tu vida. Confía en Jesús, Él te llevará a la vida eterna. Y mientras llegas, te ayudará a vivir una vida plena aquí, hoy, en Él, en esta tierra. Para concluir, no sé dónde estés tú, no sé qué clase de aflicción tienes, no sé qué clase de angustia tienes, pero yo sé que necesitas el consuelo de Dios. Hoy ríndete a Jesús. Hoy ríndete ahí donde estás, en tu sala, en tu cama, en la cocina. Ahí, ríndete a Él. Salmo 103, 3 y 4 dice, Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Te lo voy a repetir. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Jesús nos ama y quiere llevarnos a su presencia. Y estando en la presencia de Jesús, estamos en la presencia de Dios, iglesia. Su gracia nunca nos abandonará y nunca nos dará más de lo que su mano no nos pueda proteger. Nunca. Dejemos de confiar en nuestra mente, en nuestros sentimientos. Confiemos en Jesús. Él sí sabe dirigirnos para poder encontrar su camino a la vida y el camino a la verdad. Nos libra de las ataduras para que seamos realmente transformados, llenos de fe, de esperanza, de amor para lograr, como dice aquí su palabra, grandes cosas con Él y en Él. Eso lo podemos en Cristo. Podemos lograr grandes cosas en Él. Esta es la palabra de Dios. Amén. Oremos. Oh Padre bendito, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque una vez te revelas ante nosotros, Jesús, donde tú nos dices que necesitamos confiar en ti para tener el consuelo para nuestra alma, para que tú calmes nuestra mente y tú calmes nuestras emociones y para que tú nos ayudes, Señor, que nuestra voluntad se rinda a ti, Padre, se rinda a ti, Espíritu Santo, para que podamos ser esos vencedores que tú quieres que seamos hoy, para que podamos salir de esas angustias y de esos conflictos, como dice tu palabra, más que vencedores, porque tú estás con nosotros y porque tú, Jesús, eres nuestro camino y porque tú, Jesús, eres nuestra verdad y porque tú, Jesús, nos das vida. Hoy nos entregamos a ti y confiamos en ti, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos cuando llegue el conflicto, Señor, a que nos acordemos, a que podamos tener esa palabra viva en nuestra mente para decirle no a la mentira, para decirle no a la angustia y para decirle no al miedo. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Padre, también te vamos a pedir por esas ofrendas, por esos diezmos que tú vas a dar, por esos diezmos que Dios te ha bendecido, para que tú sigas bendiciendo a cada persona que es parte de esta, tu iglesia nuevo. Comenzar, Señor, que tu, Padre, bendigas cada centavo, Señor, que sea usado de una manera, Padre, para tu reino y para, Señor, para que más y más puedan venir a conocerte, Señor, no solamente a verte, para que podamos ser esos seguidores de tu verdad, de tu palabra, para que podamos vivir esa vida en abundancia. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias porque escuchaste este mensaje. Espero que sea de bendición para tu vida. Llévate los apuntes ahí los que hiciste. Estudia, aprofundiza más esta escritura para que te puedas seguir tocando, para que puedas seguir viendo que Jesús es nuestro consuelo cuando confiamos en Él y solamente en Él. Así que, te invitamos que entres a nuestra página de internet, nb-ccc.org nb-ccc.org Conéctate con nosotros. Mándame un mensaje. Yo quiero conocerte. Quiero saber quién está detrás de las cámaras ahí. Yo sé los que vienen a mi iglesia, pero si tú viniste por primera vez, ojalá que sigas viniendo, que sigas escuchando y conociendo a Jesús para que sigas siendo tu vida bendecida por Él. Así que, también, entra ahí para que des tus diezmos y tus ofrendas. Y si necesitas oración, también, mándanos por ahí la oración. Y quiero decirte que te mando un abrazo virtual y con todo mi amor que te llegue hasta donde estás y que te espero aquí la próxima domingo. Dale la página de internet a alguien más para que se sigan sumando, para que sigamos caminando con Jesús a vivir su vida y su verdad. Te esperamos el próximo domingo. Muchas gracias. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!